Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Alto tema Top 50 de Argentina Estas son las canciones del verano ¿Cuál es la canción del verano? Para mí, Chantaje Cuatro babies para mí definitivamente la canción Sí, cuatro babies Estoy enamorado de cuatro babies Creo que regué totalmente Yo solo la miré, me gustó Me pegué en el video, veremos Zafán Este party es un zafán Lo que quieres es de Ozuna Cuatro acá Cuando se pone a bailar de rambay Cuando se pone a bailar Shakira Shakira, ¿chantaje? Reggaeton lento Reggaeton lento Reggaeton lento Chantaje Reggaeton lento Reggaeton lento Reggaeton lento Reggaeton lento Estoy buscando la canción del verano Y por lo visto es reggaeton lento ¿Vos te la sabes? Reggaeton lento No, estoy de Brasil Reggaeton lento Reggaeton lento Con que reggaeton lento, eh Hola, ¿cómo andás? ¿Te animas a cantar? Sí, la canción reggaeton lento Para que cantes reggaeton lento Traete la guitarra Te espero entonces Venite que sos vos Sos vos Que bien se ve Me trae loco su figura Es el trajecito corto Te queda bien Combinado con su lipín color café Que bien se ve Me inutiliza su cintura Cuando baila tal odio Si la quieren ver Ya no perderé más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué La envité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La envité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Vítame bailar conmigo En la pieza Toda la mujer Se besa Tan tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica, latina Está llena de vida Sobre las dos manos La envité Pa' arriba ¿Dónde están las solteras? A la que no se mueve Muevete, muévete, muévete Yo solo la miré Me gustó Me pegué La envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La envité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Baila conmigo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo I know you like it when I take you to the club I know you like this reggaeton lento This years happen baby till I show Come and come some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a sola Yo solo la miré Me gustó Me pegué La envité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La envité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo No Yo solo la miré Me gustó Me pegué La envité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Oh, oh, oh Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Que bien se ve Me trae el hijo su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Ese fue el video de hoy Acá tiene su momento para saludar Hola Mi nombre es Juan Portela Mi nombre es Sofía Palacio Conti Reynoso Diego Aguilera Emiliano Campagno Y ya están todos Entre todos armamos esto Que la verdad salió increíble Mejor de los que nos habéis Son los rosa Así que bueno Espero que les haya gustado Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Y chau 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 Chau